Que onda chicos y chicas les voy a enseñar a como matar a la doctora Sloan y a sus guardias de un solo disparo Vamos a construir 7 rampas para arriba y también vamos a necesitar de un arma muy importante que es el arpón Pero también se puede hacer con el simbionte de Carnage o la de Venom, bueno las dos son iguales Y ahora utilizando los pisos vamos a irnos a la ubicación de la doctora Sloan y de sus guardias Ahora los arponeamos y así vamos a poder eliminarlos muy rápido con daño de caída Esto también se puede hacer con el simbionte pero faltan muy pocos días para que sea retirado del juego Así que la única manera para poder seguir haciéndolo es mediante el ganchito Con lo que eliminamos a la traidora de la doctora Sloan podemos conseguir esta arma mítica muy chetada Dale like y suscríbete y no se te olvide de utilizar el código de Dariel en la tienda del Fortnite